Creaciones ZGC Que bonito Se escucha la banda Cuando estoy Recordándote a ti Que bonita se mira la noche Si durmiendo Tú estás junto a mí Que bonito Es tenerte en mis brazos Que bonito De amarte mi amor Que bonito Por Dios Que bonito Sentir que ya somos Solo un corazón Pero más bonito Es cuando me miras Es cuando me miras Con esos dos gatos Carita de niña Regalo de Dios Que siente bonito Tenerte en mis brazos Y amarte mi amor Y amarte mi amor Que bonito Que bonito Sonó mi banda Pachanguera Y que le parece Si le calamos Con los grandes potridos Compas Joel Pero más bonito Pero más bonito Es cuando me miras Con esos dos gatos Con esos hojas Carita de niña Regalo Regalo de Dios Se siente bonito Tenerte en mis brazos Y amarte mi amor Por Dios Que bonito Sentir que ya somos Solo un corazón Oh